Soy Almudena y hoy te explico la función Elegir Calls, una función muy potente para todos los que manejáis gran cantidad de datos. La función Elegir Calls es muy útil cuando queremos extraer de una base de datos solo algunos datos, como es este caso en el que tengo una serie de compras pero tengo muchos datos y para trabajar con ellos más fácilmente imagina que me han solicitado una tabla pero que tenga solo algunas de las columnas de esta base de datos. Puedo obtenerlo fácilmente con la función Elegir Calls. Me coloco en esta celda y escribo igual, como ves devuelve columnas de una matriz o referencia. Selecciono la función, lo primero que me pide es la matriz. Como también quiero los encabezados tengo que seleccionarlos también. Selecciono todos los datos incluidos los encabezados y lo siguiente que nos pide son las columnas que queremos mostrar. Como mínimo tendríamos que mostrar una columna pero podemos mostrar muchas más. Las columnas las designaremos por su posición empezando de izquierda a derecha y cada una se designará con un número. Por ejemplo la columna fecha será la 1, la de código producto el 2, la de nombre de producto el 3 y así sucesivamente. En este caso yo solo quiero la fecha por lo que selecciono la columna 1, la siguiente columna que quiero es el nombre del producto así que escribo un 3 y la última columna que quiero es el importe final que en este caso sería la columna número 10. Escribo un 10, cierro el paréntesis, pulso enter y aquí tengo todos los datos que necesito. Puedo editar la función, he obtenido los datos en el mismo orden con el que se muestran en el ejemplo inicial pero también podría mostrar primero la columna 10 y en último lugar la 1. Se muestra y se actualiza fácilmente al igual que si queremos añadir alguna columna más solo tenemos que añadir un nuevo argumento e incluir la columna. Con este tipo de funciones que nos arrojan bastantes datos siempre hay algún usuario que me comenta después que tiene el error de desbordamiento. Debes tener en cuenta que para que Excel pueda mostrar todos estos datos no debe haber datos en esta zona porque vamos a ver que si yo aquí coloco por ejemplo un 0 e intento mostrar de nuevo todos los datos que tenía en este caso obtengo el error de desbordamiento porque aquí tengo un 0 voy a suprimir el 0 y en este caso si se muestran todos los datos vamos a ver qué ocurre si añado una fila más a mis datos de origen en este caso no ocurre nada porque estoy obteniendo estos datos de un rango de un rango de celdas para que se actualice automáticamente tenemos que convertir nuestros datos originales en una tabla oficial de Excel pulso control T acepto ahora ya tengo una tabla oficial de Excel y vamos a ver que si ejecuto la función elegir calls de nuevo selecciono todos mis datos y establezco las columnas que quiero mostrar si añado una fila más automáticamente se muestra en mis datos observa que la fecha no se muestra correctamente esto es porque simplemente tengo que cambiar el formato a fecha corta del mismo modo si queréis que se muestre el símbolo de la moneda debéis cambiar su formato para mostraros más fácil el ejemplo lo he realizado en la misma hoja pero también podéis ejecutar la función elegir calls en otra hoja os voy a mostrar cómo me voy a la hoja 7 y en esta celda ejecuto la función elegir calls primero me pide la matriz así que voy a la hoja que contiene la matriz la selecciono y en la barra de fórmulas continuó escribiendo el resto de argumentos de mi función quiero la columna 1 la 3 la 5 por ejemplo y la 10 pulso enter y como ves he obtenido todos los datos en otra hoja y del mismo modo si yo añado aquí una nueva fila voy a cambiar este precio a mí y me voy a la hoja 7 como ves también nos lo muestra y no solo eso la función elegir calls también se puede ejecutar en otro libro creo un nuevo libro en blanco y en este libro voy a ejecutar la función elegir calls para seleccionar la matriz debes tener el libro de excel que la contiene también abierto me vengo a mi libro de funciones selecciono todos los datos y en la que en la barra de fórmulas puedo continuar escribiendo los argumentos quiero la columna 1 la 3 la 5 y la 10 cierro el paréntesis pulso enter automáticamente volvemos a nuestro libro que acabamos de crear y aquí se muestran todos los datos voy a guardar este libro por ejemplo en el escritorio le voy a llamar libro 1 pulso en guardar lo cierro y lo que voy a hacer a continuación es incluir aquí tres líneas más como ves automáticamente se muestra en la tabla que hemos creado en la misma hoja también se muestran en la tabla que hemos creado en otra hoja de este mismo libro y vamos a abrir este libro y como ves también se muestran todos estos datos que acabamos de añadir por lo que puedes utilizar la función elegir calls en la misma hoja en otra hoja diferente o incluso en otro libro espero que te haya resultado útil y que te animes a utilizar esta función recuerda que si no tienes microsoft excel 365 puedes utilizarla y probarla siempre en excel online dale a me gusta si te ha resultado útil y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones en la campanita para no perderte nada nos vemos en el próximo vídeo